Amigo, el famosísimo Demomix por supuesto de este lado Hoy de verdad que estamos felices y contentos de que la banda esté bailando y gozando Si se va a bailar en la disco, tirado como fuego O no son el bajo, que te la disco, todos los pies ¿Cuántas son gritos de las mujeres vírgenes? Ay chica, todo de ingeniero, a poco todavía existen esas mujeres A poco en esta palabra tenemos mujeres vírgenes Grito fuerte de las mujeres vírgenes, 1, 2, 3 Ay no madre, ah resulta güey ¿Dónde están los hombres honestos de una sola mujer así como yo güey? A huevo, sí señor No, si aquí en Iztapalapa son quienes hasta la madre Ya de este lado la banda Qué bonito, verdad ellos Para el famosísimo Ayaki Ayaki Contregas Toda la banda que ya nos acompaña de este lado por supuesto Tenemos saludos para La banda de los panchonos de este lado Vámonos con algo de la música clásica Porque bueno pues queremos que la banda baile Y esta melodía Acabo de enseñar Claudio Morán Una bonita cumbia se llama Cuando estés con él dime Cuando estés con él cuéntale ¿Cómo hacíamos el 69 moderno mía? ¡Vamos allá! Esta melodía para mi banda de la Pensil Toda la banda de la Miguel Hidalgo Mira cuando estés con él cuéntale Dile ¿Cómo hacíamos cochinados ahí? En ese pincho hotel que está sobre el eje 5 Mira ¡Vamos a bailar! ¡Vamos allá! Dile 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 a él A él Dile Dile Olvido Vamos a bailar sabroso amiga Cuando estés con él cuéntale Cuando estés con él cuéntale Cuando estés con él cuéntale ¡Vámonos a bailar! Dile que anoche pudiste con él Dile 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 que tú eres sincera con él Oiga Dile 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 ¡Aquí nos acompaña mi niña Vanessa! ¡Todo lo que ganamos! ¡¿Ya escuchas?! ¡Que te hagas el no lo quieres! ¡Dile que esa mía a quien quieres! ¡Dile que esa mía a quien quieres! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Que nos acompañan el famoso Enrique! ¡El famoso Luis! ¡Cuando te escone en el muerto el rey! ¡El famoso Mochomo y el Yael! ¡Vamos Aire! ¡Dile que no te moviste conmigo! ¡Dile que no te moviste conmigo! ¡Este famoso Mochomo y el Yael! ¡Andale muchísimas gracias! ¡Que nos acompañe el Swahili Yael! ¡La chica muy roja! ¡Vamos! ¡Dile que esa mía a quien quieres! ¡Dile que esa mía a quien hagas! ¡Dile que esa mía a quien hagas! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Dilew! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Dile que esa mía a quien hagas por ti! ¡Dile! ya nos acompaña el pequeño dormiente ¿Listo qué? ya nos acompaña Nicky Rossi ¡Eh! ¡Aca Rey Dile! ¡Ves a mí el que quieres! ¡A mí el que amas! ¡Así baila mi gente y Zapalama mira! ¡A los discos en negro! ¡Cuando estés con el cine! ¡Cuando estés con el cine! ¡Dile cuántas cochinadas hacíamos! ¿Cómo hacíamos el 69 moderno eh? ¡San Rosita 590! ¡Vamos a comer ya! ¡Dile que esa mía quien quieres! ¡Dile! ¡Dile! ¡Dile que esa mía quien amas! ¡Dile! ¡Vamos a beberna! ¡Dile todo lo que hiciste por mi hijo! ¡Dile que a él no lo vieres! ¡Dile que esa mía quien quieres! ¡Vamos a comer en pequeño dormiente discoteque! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la música que nos hace diferentes, señores. Ya pasa de siempre lo mismo. Todos mi banda, vamos, y el sonido, Kylen. Dime de lo que me gusta. Suéltame el piano, Melonís. Suéltame el piano. Bienvenida. Es del lado de la salsa. Vamos, Kylen. Es del lado de la salsa. Sigue. Amor. Amor. ¡Que venga hacia Miano, mira! ¡Ya nos damos, Aérea! ¡Que venga en December! ¡Dónde la banda, mira! ¡Gracias de lo mismo, muchísimas silencias! ¡A la famosa de Riel y Zoe! ¡Ahí nos damos en Cuadracán! ¡Ahí nos damos en Cuadracán con toda la banda! ¡Que venga hacia Miano! ¡Ahí nos damos en Cuadracán con toda la banda! ¡Es del lado de la salsa! ¡Es del lado de la salsa! ¡A la tierra! 但 a la tierra es muy larga. ¡Gracias! ¡Ven a las mujeres que vienen solteras! ¡Ahí van! ¡Ven a la pasada de negro, mi guapa! ¡Así me gustan cabellos tontos! ¡Ay, le dicen la Dandy! ¡Ay!